Gracias por continuar con nosotros hasta este momento, prácticamente ya la recta final de la revista de La Una. Y pues con un caso que ayer, pues francamente fue, evidentemente, y yo creo que no es para menos, prácticamente un escándalo que nuevamente impacta en la curia católica, el aparentemente sacerdote, ya no sabemos realmente si continúa con este título, se puede seguir mencionando así, Raúl Villegas, quien fue ex vocero de la arquidiócesis de León durante el oficiamiento de José Guadalupe Martín Rávago en León, pues ayer se reveló un caso importante que se suma ya a denuncias que fueron vertidas ya de manera pública sobre el reclamo de la paternidad de un menor, pues ayer la activista Norma Nolasco, representante del Grupo Unido de Madres Solteras, ayer en Irapuato dio a conocer un caso, pues realmente muy delicado sobre, que impacta en este sacerdote que ya habría sido detenido por la, presuntamente haber violado a un menor, a una menor. Tenemos en la línea telefónica a Norma Nolasco para que nos extienda un poco más la información sobre este caso, que francamente no deja de indignar por las condiciones y por el aparente ambiente de impunidad, al menos institucional, que hay hasta este momento en la Iglesia Católica. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Zona Franca. Pues efectivamente, como bien dices, indignada, dolida, lastimada, porque no puede ser posible que una persona como Jorge Raúl Villegas Chávez, bajo su poder, bajo su autoridad que tenía, hubiera abusado y hubiera violentado de esta manera, primero a una víctima que fue la que tuvimos el fin de semana cuando presentamos la denuncia, por la cual fue detenido él el día lunes, y ayer después de dar a conocer en compañía de la licenciada Dalia Ramírez, que es la asesora jurídica la que está llevando el proceso legal, y del Grupo Unido de Madres Solteras, quienes estamos dando el acompañamiento en materia de derechos humanos, como consecuencia de eso, denuncia una segunda víctima el día de ayer, en compañía de su mamá, presentaron la denuncia en el Ministerio Público de Miracuarto, y ya con esto estamos hablando de que ya hay dos casos. Esperamos que no haya más, pero seguimos haciendo la invitación a que si más niñas estuvieron en contacto con Jorge Raúl Villegas, nos lo hagan saber, y bueno, les daremos la atención debida, por supuesto. Correcto. Norma, pues este caso impacta, y yo creo que incluso ayer lo comentábamos, lo comentábamos, la trayectoria de Raúl Villegas no es cualquier sacerdote. Nos acaba de llegar un comunicado, ya tengo el título, lo ignoraba la verdad, este es catalogado como presbítero. Bueno, pues el presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez, pues era vocero de la arquidiócesis de León. También fue comisionado como vocero de la visita de Benedicto XVI a León en el año, si mal no recuerdo, 2012. Es decir, estamos hablando de alguien que tenía una jerarquía dentro de la iglesia, que fue suspendido, si mal no recuerdo, prácticamente en 2013, cuando se difundió el reclamo de paternidad que se le estaba realizando, y a partir de ahí se le perdió, la verdad se le perdió la pista, y pues aparece en Irapuato. ¿Tú qué información tienes al respecto, Norma? Mira, nosotras, como Grupo Unión de Madres Solteras, le dimos seguimiento al caso para el reconocimiento de paternidad, porque estamos hablando de una madre soltera que en representación de su hija de nueve años se exigía el reconocimiento de paternidad por parte del entonces sacerdote Jorge Raúl. Y bueno, pues estábamos dando el seguimiento hasta el momento que el juez dicta sentencia y la sentencia es el reconocimiento de paternidad, el pago de pensión alimenticia y el pago de alimentos caídos. Después, él es retirado del cargo, deja de ser voceo de la arquidiócesis, deja de impartir misas en el templo de San Juan Bautista y en la Colombia Filetas, y le perdimos la pista. Teníamos, como yo bien te comentaba el día de ayer, teníamos dos versiones, una que estaba viviendo como civil en Guadalajara y otra que estaba internado en un hospital psiquiátrico, en un hospital para enfermos mentales en Morelia, Michoacán. Vimos que ninguna de las dos es cierta porque el día de ayer, en voz de madres y padres de familia de este colegio, donde las dos niñas, hasta este momento, estas dos niñas han sido víctimas, nos dijeron que al inicio del ciclo escolar, las monjas les presentaron a Jorge Raúl como el orientador espiritual y como quien se iba a encargar de dar los talleres a las mamás y a los papás y también a las y los jóvenes para la atención espiritual. Correcto. Bueno, tenía él, al final de cuentas, si no ya en ese momento una jerarquía eclesiástica, sí la tenía dentro del colegio y creo que ahí es donde está el agravante, ¿no? Así es, así es. Pues estamos hablando de que mediante un abuso de autoridad, y además déjame decirte, ¿sí?, que a la primera niña la violaban secreto de confesión. Terrible. Sí, sí, sí. Digo, ese es un... Digo, que se vuelve un mecanismo que prácticamente vamos... Ahí es donde se refleja precisamente la desventaja que hay de una persona adulta, una persona adulta que además tiene un hábito sobre una persona de un menor de edad que, pues, está empezando a conformar su criterio. Así es, así es. Estamos hablando de que el tipo, ¿sí?, se levantó la sotana y se bajó los pantalones, en el nombre de Dios. Ok, bueno. Norma, ¿en este momento cuál es el estatus jurídico del caso? Él está detenido, él está detenido desde el día lunes, como consecuencia de la denuncia de la primera víctima. Le estamos solicitando en estos momentos a las autoridades, a la Procuraduría de Justicia, que nos brinde la debida diligencia para que, en el caso de la segunda menor, de la segunda víctima, se haga la imputación, aprovechando que él está detenido en estos momentos. ¿Sí?, porque el próximo viernes a las ocho de la mañana será la audiencia oral para el primer caso. Que estamos hablando que son el primero, son tres delitos, es violación agravada, es abuso sexual y es corrupción de menores. Correcto. Son esos delitos. Pues mira, pasamos al papel ya de la autoridad eclesiástica. Ayer te platicaba lo que nos comentaba, y por ahí ya está difundido, lo que nos platicaba el obispo de Irapuato, que prácticamente, pues bueno, él aventó prácticamente el tema hacia el arquidiócesis de León, ya que argumenta, son los que debieron de haberlo suspendido e inhabilitado para que oficiara cualquier actividad como cura, como sacerdote. Un obispo, pues francamente, pues muy sorprendido, digamos, pegado a la pared, transmitiendo esa responsabilidad. Él no estaba enterado, según nos indica, no estaba enterado de la presencia de Raúl Villegas en Irapuato, y mucho menos dentro de este colegio. Hoy nuestra compañera Carmen Pizano, perdón, Carmen Martínez, disculpen, se dio una vuelta al arquidiócesis de León para pedir una postura, pedir una entrevista, una primera impresión sobre lo que está sucediendo, y evidentemente tomando como referencia lo que nos decía el obispo de Irapuato el día de ayer. No la detendieron, no le dio una entrevista. Sí le corrieron la cortesía de enviar un boletín de prensa que no vimos publicado el día de ayer, no lo hemos visto publicado, pero sin embargo ya lo tenemos. Me gustaría leerlo en voz alta norma y comentamos lo que nos indican. Dice, boletín de prensa, vocería del arquidiócesis de León. Asunto sobre la acusación hecha en contra del presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez. Como iglesia, nos solidarizamos con la víctima y su familia en caso de que sea verdadera la denuncia hecha contra el presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez, quien desde septiembre del 2012 quedó inhabilitado para ejercer cualquier función ministerial en la iglesia y ahora enfrenta la acusación hecha por la supuesta víctima. Ante tal caso, lo que se busca es que se actúe en justicia y verdad, por lo que se desea que las autoridades correspondientes de administrar justicia de acuerdo a la ley actúen conforme a la verdad. Ante la afirmación de ciertos medios de comunicación social de que la arquidiócesis de León solo removió al padre Jorge Raúl a Irapuato es totalmente erróneo, pues esta no tiene ninguna autoridad sobre la diócesis de Irapuato. Al verse inhabilitado de sus funciones ministeriales, el sacerdote se fue a vivir con su familia a Irapuato, de donde es originario. Si él ejerció ministerio alguno como el de la dirección espiritual y la administración del sacramento de la confesión, infringió. Desde el momento en el cual quedó inhabilitado dejó de estar bajo la jurisdicción de la arquidiócesis de León y por tanto, si ejerció cualquier ministerio fuera del conocimiento del obispo de la diócesis de Irapuato, el obispo tampoco tiene responsabilidad alguna. De tal manera, si fuese verdad el delito por el cual se le acusa, el presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez deberá responder a las acusaciones hechas contra él, como lo indica la ley. Como iglesia nos duelen los hechos y estamos dispuestos a cooperar con la justicia para defender la verdad. León, Guanajuato, 14 de febrero del 2017. Norma, pues de primera instancia, ¿qué opinión te merece? Bueno, debo decirte que efectivamente la arquidiócesis de León está hablando con la verdad y está diciendo las cosas tal como son, como yo lo dije el día de ayer. Correcto. Me da totalmente la razón en lo que yo ya les había comentado, en lo que yo ayer les había informado. que él estaba suspendido de sus votos sacerdotales, que se hizo a razón del reconocimiento de su paternidad, que no podía ejercer como sacerdote, que no podía estar en función. Entonces, este comunicado que emite hoy la arquidiócesis de León da por cierto, da por afirmativo, las declaraciones que yo di a la prensa el día de ayer y mantiene pues una postura sobre la, una postura muy firme sobre la situación en específico, completamente de acuerdo con lo que dice el comunicado. Lo que sí no estoy de acuerdo, lo que sí no comparto y lo que sí, por supuesto, no compramos la idea, es lo que dijo el obispo de Irapuato el día de ayer y precisamente se lo dijo a la reportera de Zona Franca. Sí que él no sabía que él estaba en Irapuato. No puede ser posible, no puede ser posible que no te des cuenta cuando tu casa está sucia, que no te des cuenta de lo que está sucediendo en tu casa. Correcto, sí, 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 completamente de acuerdo. Y mira, me salta a la vista también, pues, otros responsables, que son el colegio. El colegio finalmente lo aceptó como guía espiritual, él debió haberse acreditado y ellos debieron haber revisado la situación de Raúl Villegas. En esa parte estamos, Javier, estamos en esa parte del proceso en la averiguación. Ok. Estamos viendo qué responsabilidad tiene el colegio. Hoy en la mañana, bien lo dijo el presidente magistrado del Poder Judicial, el licenciado Miguel Valadez, da también, Miguel Valadez, cómo verificar todas las declaraciones que yo di el día de ayer. Me da también la razón en todo lo que yo les había dicho y en toda la información que yo les había dado. Y él también dice, ¿sí? Esto que yo les había comentado el día de ayer, que si la institución académica lo sabía, que si las monjas lo sabían y lo protegieron, estaban incurriendo en un delito. Y justo esa es la parte en la que en estos momentos nos encontramos en la investigación y estamos hablando de que al momento ya tenemos dos víctimas. ¿Sí? Así es. Esperamos no tener más, pero dada mi experiencia del Frente del Grupo Unido de Madres Solteras durante casi 21 años, debo decirte que cuando suceden este tipo de casos, por lo regular hay más víctimas. Si tenemos una víctima más de violación, entonces ya estaríamos hablando de pederacía y entonces ya estaríamos hablando que nos iríamos al ámbito federal. Correcto. Pues bien, Norma, te agradezco muchísimo que hayas tomado este enlace telefónico para darle seguimiento a este tema. Hay que estar pendientes. Desgraciadamente, como dices, es algo muy factible porque finalmente, y de hecho no lo decimos nosotros, no lo dices tú nada más, cuando una persona ha cometido un delito de este tipo y está en constante contacto con infantes o menores de edad, pues bueno, desgraciadamente la condición, o digamos la presunción, siempre apunta a que se cometieron varios agravios de este tipo. Y eso finalmente es un agravante que tenemos que darle seguimiento y estamos al pendiente, Norma. Así es, así es, Javier. Y bueno, ya nada más por último, en este momento tenemos una petición muy clara para la Procuración de Justicia. Adelante. Porque queremos que se le impute, aprovechando que en este momento está detenido Jorge Raúl Villegas Chávez, se le haga la imputación de esta segunda nueva víctima, y el próximo viernes que tenemos la audiencia en la sala de oralidad a las ocho de la mañana, que será una audiencia privada, que ya esté imputado por este segundo nuevo delito, por esta segunda nueva víctima. Correcto. Que se encarpeten y que finalmente se sume a la carpeta de investigación y a la carpeta judicial de Raúl Villegas. Raúl Villegas, ex vocero de la arquidiócesis de León, hoy acusado, hoy acusado al menos ya de manera concreta, de dos casos de abuso sexual y en el pasado de reclamo de paternidad. Entonces, se van sumando algunos agravios de alguien que tuvo un alto cargo en la arquidiócesis de León, prácticamente brazo derecho del arzobispo entonces Guadalupe Martín Rábago. Incluso, te estarás de acuerdo conmigo, Norma, el encargado también de muchas relaciones políticas de la arquidiócesis en su momento. Así es. Sí, y eso es lo que llama poderosamente la atención. Bien, Norma, pues te agradezco muchísimo. Nada, hay que agradecer, al contrario, gracias por abrirnos los micrófonos, gracias por permitirnos dar a conocer esta información porque si hay más víctimas esperamos que denuncien y nos ponemos a sus órdenes para trabajar el tema de la manera totalmente discrecional como lo hemos venido haciendo hasta este momento con ya estas dos víctimas. Correcto. Y el respeto absoluto a los derechos humanos, que eso es importantísimo. Totalmente. Bien. Gracias, Norma. Buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Sí. Pues lo escuchó Norma Nolasco, activista, representante del Grupo Unido de Madres Solteras, que ayer dio a conocer este lamentable, lamentable y escandaloso caso nuevamente de abuso sexual por parte de un integrante de la Iglesia Católica. La institución también debe tener un activismo y creo que es el reclamo que hace Norma al Obispado de Irapuato, que sean mucho más activos en el tema, que sean mucho más atingentes, porque es algo que finalmente, y lo mencionaba ayer Edi Domínguez cuando tuvo el contacto con él, habla por la institución eclesiástica. Ya después discutiremos si la Iglesia es o no la institución que conceptualizamos los peligreses o los mismos sacerdotes, pero es la institución la que está en este momento en tela de juicio. Pues bueno, con esto nos despedimos. Mi nombre es Javier.